Bienvenidos a un nuevo podcast de la biblioteca del profesor Barriga. En esta ocasión vamos a descubrir juntos a un personaje algo desconocido pero con una historia muy curiosa. Hablamos de un viajero judío, un navarro que recorrió miles de kilómetros en un tiempo en el que las comunicaciones eran muy complicadas, mucho más que ahora. Un tiempo en el que se tardaban años en realizar grandes viajes. Hablamos, como no, de Benjamín de Tudela, un personaje del que sabemos pocas cosas y del que sólo conocemos un libro, pero un libro, eso sí, que ha pasado a la historia. ¿Listos para empezar una aventura que nos va a llevar hasta la Edad Media Europea? Pues el tiempo empieza ya. Benjamín de Tudela es un personaje enigmático. De él sabemos muy pocas cosas y las que sabemos las conocemos por el prólogo que encabeza su libro de viajes. Según este prólogo, a quien conocemos actualmente como Benjamín de Tudela, se llamaba en realidad Benjamín Bar Jonás o Benjamín Bar Yoná. Pero esto tampoco es saber mucho porque Bar Yoná sólo significaba que era hijo de Yoná o de Jonás, concretamente de Rabí Yoná, es decir, de un maestro de la ley. Se cree que Benjamín nace alrededor del año 1130, es decir, en el siglo XII, es decir, aún en la Edad Media. Sabemos por el libro, por su libro de viajes, el libro que sucede a ese pequeño prólogo, que fue un gran viajero y que recorrió gran parte de lo que entonces era el mundo conocido. Os recuerdo que aún faltaban más de 400 años para el descubrimiento de América y que ese viaje lo registró con detalle y ha llegado a nosotros en forma de libro de ese libro que se titula Libro de viajes de Benjamín de Tudela. Sabemos también que era un hombre culto porque en el libro hay referencias a personajes de la antigüedad medieval como Carlomagno o a gobernantes romanos como Julio César o Vespasiano. El libro, escrito en hebreo en lengua original, se tituló Sefer Masaot, que significa Libro de viajes. El manuscrito más antiguo que se conserva de ese Sefer Masaot se conserva actualmente en Inglaterra y es del siglo XIV. Así que es de suponer que entre el siglo XII, que es cuando fue escrito, y el siglo XIV, el texto en sus diferentes versiones manuscritas pudiera sufrir algunas modificaciones. Y es que al parecer se hicieron numerosísimas copias en los siglos posteriores en lugares muy diversos porque debió ser un libro muy demandado en las comunidades judías del mundo conocido. En el siglo XVI sabemos que se imprime por primera vez en Estambul. Pasa por la imprenta y se imprime en lengua hebrea. En 1575 Benito Arias Montano lo traduce por primera vez al latín en la ciudad de Amberes bajo el título Itinerarium Beniamini Tudelensis. La primera traducción al castellano se hace sin embargo mucho más tarde o más bien relativamente hace poco tiempo. Concretamente en 1919 encontramos la primera traducción castellana del libro de viajes y la lleva a cabo el doctor en lenguas semíticas Ignacio Agustín González Lluvera. La verdad es que no sabemos qué llevó a Benjamín a lanzarse a recorrer el mundo en el siglo XII. Hay hipótesis. Algunos dicen que podría ser un comerciante de piedras preciosas porque es verdad que en el libro hace descripciones o se fija especialmente en piedras, en rocas y por ahí se deduce que pudiera ser comerciante de este tipo de piedras. Pero la hipótesis digamos más difundida es que parece más bien que era simplemente un hombre curioso y ya sabemos que la curiosidad es atrevida y que además es la puerta de acceso al conocimiento. Un hombre pues este Benjamín sensible, eso desde luego es lo que se extrae de su libro, interesado por la realidad y además valiente. Valiente porque había que ser muy arrojado para viajar en el siglo XII. Nos lo podemos imaginar ligero de equipaje y con un libro o unos pergaminos en los que ir anotando los cientos de nombres y lugares que van apareciendo en su libro. El ser judío, el hecho de haber nacido judío y ser un judío practicante le permitía algo que era muy importante en aquel tiempo y era entenderse en una especie de lengua franca, en este caso el hebreo, con personas, en este caso otros judíos, en todas las ciudades que visita. Él tenía la suerte de que prácticamente en toda Europa y en la parte de Asia y África que visita había comunidades judías. Es algo parecido a lo que pasa hoy día con quien habla bien inglés que puede viajar sin problema por todo el mundo porque casi siempre te vas a poder entender con diferentes personas en esos lugares. Benjamín no lo cuenta en su libro, pero entendemos que no duermen hoteles, que no existen como tal en la época, sino en las casas de los miembros de la comunidad judía de la ciudad que visita en cada punto del camino. También le facilita a su viaje el hecho de la diáspora judía, el que la comunidad judía en ese tiempo estuviera dispersa por todo el mundo, por todo el mundo conocido y especialmente tan dispersa, tan extendida por todo el entorno mediterráneo y más allá, incluso metidos en Asia. Eso facilitaba mucho el trayecto. Ahora también ocurre y quizás conozcáis a personas que pertenecen a determinadas comunidades religiosas o a grupos afines que comparten hobbies y que si visitan temporalmente otra ciudad, que no es la suya, pueden quedarse en otros, en casa de otros de su misma comunidad, aunque no se conocieron previamente porque son amigos de otros amigos y además compartes con ellos pues es una afiliación religiosa o una cierta, digamos, comunidad de intereses. El libro de viajes de Benjamín de Tudela, por entrar ya un poquito más en él, es un libro descriptivo donde no se aprecian excesivos elementos fantasiosos. Alguna mención hay, por ejemplo, a animales míticos como los grifos cuando habla de China o a que los habitantes de la actual Rusia pierden sus narices por el frío, pero da la sensación todo el tiempo de que Benjamín intenta contar las cosas como las ve. En el aspecto negativo hay que decir que resulta algo repetitivo y aquí utiliza siempre la misma fórmula. Dice desde allí, desde ese lugar, hay no sé cuántas jornadas hasta no sé qué otro sitio y en ese lugar viven tantos judíos, siendo los judíos principales de esa ciudad, menganito, sutanito, perenganito. Os pongo un ejemplo para que lo entendáis bien de cuando está atravesando la península italiana. En ese momento dice, desde allí hay como una jornada de camino hasta Ascoli. Allí hay, en Ascoli, como unos 40 judíos a cuya cabeza están R. Consoli, R. Semaj, su yerno, y R. José. Bueno, pues esta fórmula se va repitiendo al comienzo de cada nueva etapa de su camino y lo hace ciertamente un poquito repetitivo. Al mismo tiempo nos permite conocer muchísimos nombres de esa diáspora judía en el siglo XII. Lo que es innegable es que, a pesar de poder resultar algo repetitivo, es un libro imprescindible para quien le guste la literatura de viajes que, como sabéis, es un género literario en sí mismo. Ahora vamos a adentrarnos en el viaje en sí, pero antes necesitamos entender el contexto temporal e histórico en el que se da ese viaje. Ya hemos dicho que empieza en la ciudad de origen de Benjamín, en Tudela. Tudela había sido una villa musulmana hasta el año 1119, es decir, unos pocos años antes del nacimiento de Benjamín. En esa ciudad musulmana, como en muchas otras de la España que estaba bajo el dominio islámico, vivían judíos. Vivían en sus barrios, tenían sus comunidades llamadas alhamas y vivían en unos barrios concretos de las poblaciones peninsulares, en este caso, donde tenían sus comercios, sus sinagogas. Es Alfonso I el batallador, el rey cristiano, que era rey de Pamplona y de Aragón, quien en 1119 reconquista la ciudad y se la arrebata a los musulmanes. Tras la muerte de este rey, del rey Alfonso, es García V Ramírez, en 1134, quien se convierte en rey de Pamplona, quedando Tudela bajo ese reino. Ese reino de Pamplona, sabéis que poco después pasa a llamarse Reino de Navarra y ya en vida de Benjamín, bajo el reinado de Sancho IV. Por eso, en el prólogo, se dice que Benjamín era del país de Navarra y no del país de Pamplona. Actualmente sigue existiendo una comunidad autónoma en España, en ese territorio. Los que sois españoles y escucháis este podcast, lo conocéis bien, quizás los oyentes americanos no lo sabéis tanto, sigue existiendo una comunidad, una región, en América diríais una gobernación llamada Navarra, que es un territorio que está en el territorio que en el pasado ocupaba ese antiguo reino de Navarra. De hecho, en la ciudad de Tudela, que está al sur de esa región, de esa comunidad, todavía se puede visitar la judería, aunque no quedan las casas originales, pero sí al menos la ubicación de donde estaba ese barrio judío. Navarra, en la época de Benjamín, en el siglo XII, era uno de los reinos peninsulares en los que se dividía la actual España. Benjamín era, por tanto, un súbdito de los reyes de Navarra. Al norte de la península estaban esos reinos cristianos, Navarra era uno de ellos, Aragón era otro, León era otro, pero solo un poco más al sur del río Ebro, el resto de la península, o sea, digamos tres cuartas partes de la península, seguía dominada en tiempos de Benjamín por los musulmanes. En la época en la que nace Benjamín, ese sur peninsular musulmán estaba dividido en lo que se conocen como taifas, es decir, reinos islámicos como el de Zaragoza, Badajoz, Toledo, Valencia, en fin. Unos años más tarde llegarían los almorávides y ocuparían todo ese territorio islámico, pero probablemente para esa fecha Benjamín ya habría fallecido. En cuanto a Europa, por seguir con el contexto en el que se da el libro de viajes, en Europa, digamos en el este de Europa existía en esa época todavía el imperio de Bizancio o imperio bizantino, que es uno de los territorios que atraviesa Benjamín. De hecho, hacía solo unos 100 años antes que se había producido el cisma definitivo entre la iglesia católica y las iglesias ortodoxas orientales que ocurrió en el 1054 y que es conocido como el cisma de Oriente y Occidente o el Gran Cisma. Cuando nuestro viajero, cuando Benjamín llega a la capital de ese imperio bizantino, Constantinopla, ya la religión que allí se practica es el cristianismo ortodoxo y quien gobierna los restos del imperio romano de Oriente es Manuel I Comenio o Comeno, de quien no vamos a hablar porque sería abrir un melón muy grande, pero que es un personaje muy interesante. El mundo del siglo XII era un mundo en el que no se viajaba tanto como hoy, aunque es cierto que existían importantes redes comerciales. Algunas se conservaban entonces del mundo antiguo y otras se habían ido inaugurando con el avance de la Edad Media. En los puertos mediterráneos se comerciaba con especias, con joyas, con tejidos y además la existencia de los santos lugares hacía que muchos peregrinos cristianos europeos se aventuraran a intentar llegar a esa esquina del Mediterráneo. No solo peregrinos, también los famosos caballeros cruzados que intentaban hacerse con el control de Tierra Santa precisamente para favorecer ese tránsito de peregrinos para que pudieran llegar a los lugares santos del cristianismo. Era pues un mundo, el de Benjamín, en el que se podía viajar, sí, aunque los viajes eran muy lentos y muy peligrosos porque había enfermedades, había ladrones y había muchas situaciones imprevistas debido a las inclemencias del tiempo para quien viaja a pie o a caballo, para quien tiene unos medios de transporte muy muy rudimentarios. Bueno, vamos a hablar concretamente de los puntos de su viaje y antes de hablar de eso vamos a situar bien en el tiempo y diremos en primer lugar que los estudiosos fechan el viaje concreto de Benjamín entre los años 1160 y 1173, un periodo de 13 años que comienza, un viaje de 13 años que comienza en Tudela, en Navarra, y que termina en París, que es la última ciudad de la que da cuenta en el libro. No se dice pues que vuelva a Navarra explícitamente, aunque por el prólogo sabemos que regresó a tierras españolas. Al comenzar su viaje baja por el Valle del Ebro hasta Tarragona y desde ahí se desplaza a Barcelona. Y esta es una localidad que Benjamín describe como una pequeña y hermosa ciudad a la orilla del mar. Así lo dice textualmente. De ahí de Barcelona pasa a Girona y se adentra en el sur de Francia, atraviesa Italia pasando por Roma y en el tacón de la bota italiana se embarca hasta Grecia. Desde allí, desde Grecia continuará después su viaje hasta Constantinopla, ya hemos hablado de esa ciudad, capital del imperio bizantino, y pasa por la actual Turquía. Había una parte todavía que formaba parte de ese imperio. Desciende hasta Tierra Santa. También pasa por Damasco, Mosul, Bagdad. Se interna en la península Arábiga para coger después un barco hasta Egipto donde contempla las pirámides. Las famosas pirámides ya las conoce y las contempla en el siglo XII Benjamín de Tudela. Allí visita el Cairo, conoce a Alejandría y desde allí iniciará su retorno pasando por Sicilia, de nuevo por Roma, sube al norte de Europa hasta Alemania, Bohemia y finalmente Francia. París es esa última etapa del viaje, o por lo menos la última que se describe, para regresar finalmente a Navarra como destino final. Este es, como veis, el viaje muy resumido porque en el medio va pasando por multitud de localidades y lugares que refiere con detalle en su libro. Pero sí quiero destacar algunos de esos puntos del itinerario de Benjamín porque me parecen llamativos o curiosos. La primera de esas etapas que quiero destacar o en la que quiero que nos detengamos juntos es Roma, la capital entonces y ahora de la cristiandad católica. Una ciudad a la que llega Benjamín desde la ciudad toscana de Lucca. Según Benjamín, en la ciudad eterna viven unos 200 judíos y entre ellos hay servidores del papa, del papa Alejandro, que es el papa de la época, que los estudiosos han identificado como Alejandro III. Bueno, lo curioso es que algunos de esos judíos trabajan como oficiales de la casa del papa, es decir, gente criados, cualificados, que entran y salen libremente de la casa del pontífice romano. Antes de pasar por la capital del imperio bizantino, antes de llegar a Constantinopla, pasa por Tesalónica, que es una ciudad que está en la actual Grecia y que entonces probaba parte de Bizancio. Esta visita me llama la atención porque la comunidad judía de Tesalónica fue muy importante durante toda la Edad Media, durante la Edad Moderna y llega a la Edad Contemporánea hasta la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, se nutrió mucho con los judíos sefardíes que salieron en 1492 de la península. Allí se creó una comunidad sefardí muy importante y en Tesalónica se conservó el idioma judeo español hasta que lamentablemente la deportación a los campos de concentración a mediados del siglo XX hizo que esa comunidad quedara reducida a la mínima expresión. También pasa por la ciudad santa de Jerusalén. Lógico, siendo Benjamín un judío, Jerusalén es un destino obligado. Esta ciudad está entonces, en el siglo XII, en la época en la que Benjamín la visita, en poder de los caballeros cruzados. De hecho, es en aquel momento capital del reino de Jerusalén o del reino latino de Jerusalén. Había sido conquistada por los cristianos en el año 1099, capitaneados por Godofredo de Bullón. Y en Jerusalén a Benjamín le llaman la atención muchas cosas, pero una de ellas es ver cómo los judíos rezan en el muro que queda del templo de Salomón. Es decir, rezan en el lugar que hoy conocemos como muro de las lamentaciones o de los lamentos, que es donde todavía hoy siguen rezando los judíos. Otro de los episodios más curiosos narrados por Benjamín es que, al parecer, poco tiempo antes de su visita a la ciudad de Jerusalén, se había descubierto se había descubierto unas tumbas, unas supuestas tumbas de los reyes de Israel. Se lo cuenta al parecer un testigo ocular a Benjamín, a cuyo testimonio Benjamín le da mucho crédito. Según ese testigo, unos años antes de su viaje, al realizar unas obras en una iglesia cristiana, unos obreros descubren una cueva con esas tumbas, pero después el encargado de la iglesia les pide que la vuelvan a tapar. Bueno, un dato que deja ahí Benjamín, que a mí me ha parecido curioso, y yo ahí pongo sobreviso a los arqueólogos porque quizás ahí tengan un buen hilo del que seguir tirando. Otro de los destinos que visita es la célebre ciudad de Bagdad. Era entonces la capital del califato Abasí, que había llegado a ser un gran imperio en el siglo IX, pero que ahora estaba muy disminuido tanto en tamaño como en influencia. Allí, en Bagdad, debió pasar Benjamín mucho tiempo, porque se detiene en la descripción de la ciudad y de sus gobernantes. De hecho, al califa le dedica unos cuantos párrafos elogiosos. El califa era al-Mustanjid, que gobernó entre 1160 y 1170, y Benjamín lo describe así. Dice, abro comillas, aprecia mucho a los israelitas y muchos de ellos le sirven. Conoce todas las lenguas y está versado en la Torá de Israel. Lee y escribe la lengua santa, cierra comillas, y luego vuelve a decir un poco más adelante. Es hombre veraz, creyente, afable con todos. Bueno, como veis, no escatima elogios de un hombre que no sólo se codea con judíos, sino que los tiene a su servicio. Bagdad es una de las ciudades que visita Benjamín, que tiene una comunidad judía más importante y, de hecho, constata la existencia de 28 sinagogas en la ciudad, para dar servicio a una comunidad que Benjamín cifra en 40.000 judíos, aunque entendemos que esa cifra no tenga por qué ser del todo exacta. Por último, nos vamos a detener con Benjamín en Alejandría, esa ciudad egipcia a la orilla del mar Mediterráneo. En esa ciudad egipcia contempla nuestro viajero el célebre faro, el faro de Alejandría, que ya sabéis que era una de las siete maravillas del mundo antiguo y que desapareció por completo en torno al año 1323. De modo que Benjamín tuvo la suerte de ver aún en pie una de las maravillas del mundo antiguo. Bueno, además de todos los lugares increíbles que visita, hay muchas otras curiosidades en el libro. Sólo comentar dos de ellas. La primera es que Benjamín habla de Jesús de Nazaret en alguna ocasión en su libro. Y esto es curioso porque Benjamín no deja de ser un judío observante de la ley. A su paso por Roma lo llama por su nombre, dice, abro comillas, desde el reinado de Tarquino hasta el reinado de Nerón y Tiberio, que fueron en tiempos de Jesús el Nazareno, cierro comillas. Bueno, con esta frase parece incluso que da crédito a la posibilidad de la existencia de Jesús. Sin embargo, es muy curioso que cuando llega Benjamín a Jerusalén, en una etapa posterior de su viaje, y hablando de la iglesia del Santo Sepulcro, donde los cristianos veneran el sepulcro que sirvió de tumba a Jesús después de la crucifixión, al hablar de Jesús comenta, allí está la gran iglesia que llaman sepulcro. Allí está sepultado aquel hombre al cual acuden todos los peregrinos, cierra comillas. Es decir, que lo llama aquel hombre, casi de una manera un poco despectiva a Jesús. Además afirma que la iglesia del sepulcro está sepultado, lo cual entra en conflicto con la creencia cristiana, según la cual en esa iglesia está solo la tumba, pero no su cuerpo sepultado, porque Jesús resucitó. De esta manera, Benjamín afirma la existencia de Jesús, pero niega su divinidad, algo por otro lado normal, tratándose de un judío practicante. Bueno, la segunda curiosidad, y ya vamos terminando, es que pasa cerca del territorio que en esa época estaba controlado por una rama muy minoritaria del islam llamada los nizaríes. A estos, a los nizaríes, sus enemigos los llamaban los assassin o assassin, y hasta nuestros días nos ha llegado con el nombre de los assassin o secta de los asesinos. Tanto es así que la palabra inglesa assassin viene de ahí. Y también es curioso porque en esta secta se han inspirado algunas ficciones, como por ejemplo el videojuego y película posterior llamada Assassin. Bueno, en realidad se trataba una secta, una rama minoritaria dentro del ismailismo, que a su vez es una rama minoritaria dentro de la rama chiita del islam. Bueno, como veis, era una rama de una rama de una rama, pero ha llegado hasta nuestros días al menos el mito de esos llamados assassin. Bueno, como veis, el libro de viajes de Benjamín de Tudela es un libro interesantísimo que nos lleva a seguir descubriendo esa etapa de la historia tan rica que es el medievo. Una época envuelta por una cierta leyenda negra, pero que sin embargo es abundante en historias fascinantes, como la del viaje de nuestro amigo Benjamín. Uno de los grandes viajeros de la historia y casi fundador de un género literario tan importante como es el de la literatura de viajes. Como siempre, terminamos con una recomendación literaria y en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, recomendamos el libro de viajes de Benjamín de Tudela. Pero os voy a recomendar especialmente una edición, la edición que yo tengo en mi biblioteca y que está editada por Río Piedra Ediciones. ¿Y por qué está en concreto? Pues porque recoge la traducción de un erudito, de un gran conocedor del judaísmo, el castellonense José Ramón Magdalena Nomdedeu, que ha sido catedrático de estudios hebreos de la Universidad de Barcelona y que es probablemente el mejor conocedor de Benjamín de Tudela que hay en, al menos en España, y uno de los mejores del mundo. A lo mejor podéis encontrar el libro en otro editorial, pero sugiero que sea la traducción de José Ramón Magdalena porque es más moderna y porque incluye una introducción muy buena para entender el contexto y además notas a pie de página que no son demasiadas ni muy complejas y que ayudan a entender mejor la lectura. Pues esto ha sido todo, queridos amigos. Si te ha interesado este viaje en compañía de Benjamín, te recuerdo que puedes seguir viajando en los otros podcasts que encontrarás en este canal de historia, libros y cultura, llamado la biblioteca del profesor Barriga. Y si te ha gustado no te olvides darle a like, activar campanilla y suscribirte al canal. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.